Hola, mi nombre es Andrés Otálvaro, soy gerente de Habitat. Habitat es una empresa que presta el servicio de producción, diseño e instalación de carpintería arquitectónica. Desde el momento en que Habitat toma la decisión de impulsionar en las tecnologías, empezamos a implementar lo que eran las bases de datos y las hojas de cálculo. Esto nos ayudó a tener un manejo más ágil de la información de nuestros clientes. Se empezaron a utilizar lo que eran herramientas de software libres, herramientas que nos ayudaron a optimizar al máximo lo que era el proceso de producción. Esta herramienta es una herramienta que nosotros ingresamos la información al software y el software nos arroja a nosotros cómo debemos de cortar el material, minimizando así al máximo el desperdicio en el corte comentario. El uso de las redes sociales dentro de la empresa ha sido muy importante porque hemos visto que nos ha ayudado a incrementar nuestra interacción con los clientes, además de que nos ayuda a mostrar cada uno de los servicios que nosotros podemos prestar. Partiendo de la experiencia que hemos tenido en Habitat, aprobamos el uso de las nuevas tecnologías para cada uno de los negocios y de esta manera ayudamos a crecer las empresas. No desaparezcas, transformate. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!